Amigos de Noticentro, al amanecer, muy buenos días a todos. Anoche y en horas de la madrugada tuvimos varios temblores de tierra, pero el principal, el que detonó el resto, fue ocasionado por uno de magnitud 6.0 que ocurrió aproximadamente alrededor de 40 millas hacia el norte y noroeste de la zona de Aguanilla y tuvo una profundidad de unas 6 millas o 10 kilómetros. Este fenómeno ocurrió específicamente en el Cañón de la Mona, pero es un área sumamente compleja en términos de que aquí se unen varias fallas geológicas, entre las cuales también está la trinchera del norte de Puerto Rico y por eso es un área particularmente activa. Generalmente cuando ocurren estos temblores no significa que va a ocurrir otro mayor, pero definitivamente tenemos que siempre estar alerta porque nuestra isla es activa sísmicamente. Este es un fenómeno que se parece mucho al que ocurriera en enero de 2014, que fue el que ocurrió hacia el norte de Atillo con una magnitud similar. Esperando que entonces durante el día de hoy pues sigan ocurriendo réplicas que van desde microtemblores hasta otros que pueden acercarse a magnitudes como 4 y de hecho la red sísmica de Puerto Rico ha estado reportando aproximadamente unas 108 réplicas que han estado ocurriendo durante el día de hoy. Y cambiando de los sismos ahora a la atmósfera, tenemos varios boletines en efecto, tenemos un aviso de tormenta tropical, pero también tenemos una vigilancia de inundaciones repentinas que está en efecto para todo Puerto Rico. Observen ustedes en el boletín ahora de las 8 de la mañana, está ubicado el centro de circulación en la 17.2 grados norte, 65.8 grados oeste. Está como a unas 60 o 65 millas al sur de Guayama y se está moviendo al norte en 7 millas por hora y la presión barométrica es de 1.006 milibares, mantiene 40 millas por hora. Durante el día vamos a ver el progreso de esa baja presión y cerca del mediodía, entonces la baja presión va a estar llegando hacia el sur de Puerto Rico, cercano a la región de Guayama. Pero fíjense que la parte norte de toda esta zona de nubes, que es donde están las tormentas eléctricas, es donde está la baja presión y esto va a seguir progresando hacia el norte. Así que más allá del viento que se va a estar sintiendo, el efecto más importante es la lluvia que vamos a tener a través de todo Puerto Rico y principalmente en la mitad este de la isla. Ya parte de estas lluvias ocupan la zona de Viejas, Culebra, área metropolitana, pero el grueso de la precipitación y donde están los vientos más fuertes todavía están distantes de la zona sur de Puerto Rico, pero se irá levantando gradualmente. Así que ahora mismo lo que estamos viendo es el viento del este sureste y eventualmente cuando la baja presión se mueva sobre Puerto Rico, el viento cambia. En ese proceso en que cruce la baja presión atmosférica, recuerda que no es un huracán, así que no es un ojo, no va a haber calma, pero en ese proceso vamos a tener vientos de 40 a 50 millas por hora y en la parte más alta pueden tener ráfagas de 50 millas por hora o más. Por lo tanto es importante quedarse en una estructura segura, segura. En los apartamentos se va a sentir fuerte, no se asusten. Esto va a demorar entre 3 a 4 horas en lo que pasa el centro con los vientos a través de Puerto Rico, pero el mar es también extremadamente peligroso, fuera del agua y sobre todo después de las 10 de la mañana que es cuando vamos a tener ya los vientos aumentando en velocidad y las olas alcanzando hasta 11 pies en la región del Caribe. El resto de la semana pues vamos a tener lluvias, ciertamente no con el paso de ningún otro fenómeno atmosférico importante, pero aún hasta mañana miércoles pudiéramos tener tormentas eléctricas en nuestra región. Así que en resumen, el paso de la tormenta tropical Karen sobre Puerto Rico representa tres factores. Un efecto importante en lluvia, puesto que pueden ser hasta 8 pulgadas la acumulación y esto de seguro implica inundaciones, las crecidas de ríos y quebradas, el que se interrumpan caminos, el que tenga que buscar alguna ruta alterna. Así que sea muy inteligente en la forma en que busca las rutas durante horas de la tarde para llegar de nuevo a casa de una forma segura si salió a trabajar en el día de hoy. Y si usted está en una zona inundable, pues tal vez es preferible salir de esta zona, irse a casa de un familiar, de un ser querido o ir a un refugio según lo han determinado las autoridades. En el caso de vientos, ya saben que podemos esperar algunas ráfagas fuertes, manténgase en una estructura segura, sobre todo en horas de la tarde. ¿Qué podemos esperar con estos vientos? La caída de algunos objetos sueltos, cortinas, la caída de ramas. Generalmente se esperan con vientos de más de 40 millas por hora. Y una vez pase el fenómeno, pues entonces ya la velocidad del viento va rápidamente a disminuir para horas de la noche. Y en términos del oleaje, como les indiqué, por favor, fuera del agua y los operadores de pequeñas embarcaciones deben mantener las lanchas y botes en puerto. Hasta aquí esta intervención de Tu Tiempo. Continuamos con más información, con Jorge y con Mónica.